Hola, mi nombre es Laura Gómez Cepeda. Soy creadora de contenido, community manager de Laura Cepeda, conferencista, autora de libros y conductora de este canal Leyendo con Laura Cepeda, un espacio en donde hablamos de libros, inspiración y de cómo lograr vivir de tu pasión. En este programa te muestro cómo seguir la voz de tu alma y dejar atrás todo aquello que no lo hace. Platón decía que el conocimiento es la opinión cierta. En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. El caso Rogers. Generalmente se cree que muchos de nuestros famosos curanderos visitan a sus pacientes espiritualmente, aunque en muchas instancias ni paciente ni curandero tienen conciencia de este hecho. Eso es creencia general. Hace poco el señor George Bruce de Johannesburgo, Sudáfrica, un curandero, informó al autor que su antecesor en la misión, Siderberg, sostenía que estaba consciente de salirse de su cuerpo y proyectarse a sus pacientes, mientras que muchos de estos sostenían haberlo visto. La teoría no alega que el curandero proyectado va conscientemente a trabajar manipulando a su paciente o que dice palabras mágicas o hace gestos mágicos, sino sostiene que su cuerpo espiritual, cargado con alguna fuerza curativa sutil al proyectarse hacia la presencia del paciente, imparte aquella esencia al cuerpo espiritual del paciente que a su vez afecta el cuerpo físico. En el caso que sigue, por lo menos existe evidencia que la proyección del cuerpo espiritual sí fue asociada con una curación. El sujeto, el señor Garz Rogers de Stevens Point, Wisconsin, no es y no pretende ser curandero, dijo el señor Rogers. Mi esposa había estado enferma durante varios años. Aquella noche me había retirado con una sensación de saciedad en los pulmones y garganta y me preocupaba que podría desarrollar una gripa severa. Me desperté en la madrugada y oí los gemidos de mi esposa mientras dormía. Empecé a orar por su salud usando un rezo que había empleado antes. Mientras oraba para que se sanara, algo me pasó. Sentí una sensación de hormigueo en mi cuerpo entero. Empezó como algo ligero y se hizo cada vez más intenso hasta que todo mi cuerpo se puso a zumbar. De repente, un sonido estrepitoso rugía dentro de mi cabeza. Empecé a temblar adentro. Pensé que me iba a desbaratar, que mis dientes se aflojarían. Sentí que la cama temblaba tanto a causa de las vibraciones de mi cuerpo que iba a despertar a todos los que estaban en mi casa. Voy a interrumpir el relato del señor Rogers momentáneamente para decir que el sujeto normalmente imagina que esta vibración está en su cuerpo físico, aunque aquel cuerpo normalmente está inmóvil. La intensidad creció hasta llegar a un punto en que pensé que tendría que agarrarme de las cobijas para seguir en la cama. Recuerdo cómo racionalicé que experimentaba una sensación que debió ser similar a la que experimentaría un hombre a punto de ser electrocutado. En el momento en que pensé que no podría aguantar más, la sensación de repente desapareció. Instantáneamente me lancé al espacio. Me encontré suspendido allí. Experimenté una sensación de paz, sin cuidados, la más intensa que haya experimentado en toda mi vida. Todo alrededor de mí era penumbra, pero sentí todo como era. Rodeándome, suspendidos y flotando en la nada, habían símbolos inimaginablemente bellos y aunque hice un esfuerzo para acordarme de ellos, mi memoria retuvo cuatro o cinco nada más. Algunos tenían la forma de diamante, la parte exterior de un color y el centro de otro. Otros eran redondos, mientras unos más pequeños tenían diferentes colores en el centro. En mi esfuerzo para registrar conscientemente todo lo que estaba alrededor y a la vez intentar entender lo que hacía yo suspendido en el aire y preguntándome qué significaba todo eso, de repente me puse muy nervioso. Entonces sentí que algo me jalaba, di una vuelta completa dentro de mi cuerpo, de pies a cabeza. Esta experiencia y sensación únicas me espantaron tanto que estaba jadeando y sin aliento cuando me levanté físicamente. Mi corazón latía como un martillo. Fue la sensación más extraña que jamás haya experimentado en mi vida, pero se me quitó después de unos minutos. No hubo ninguna huella de mi propio problema y de aquel día en adelante la salud de mi esposa mejoró y jamás ha vuelto a pasar un día enferma desde aquel entonces. Mientras estamos hablando de proyección y curaciones, cito parte de un artículo de Bruce. Conocí al señor Fernejuk de Maritzburg, un hombre de 70 años de edad que solía salir de su cuerpo de noche. Una noche visitó a una señora que estaba peligrosamente enferma. Ella vio a un señor grande entrar por la puerta y acercarse a su cama. Ofreciendo una oración, colocó sus manos sobre ella. Sus dolores desaparecieron y durmió profundamente y estaba curada. Unos meses después, en una reunión, reconoció a este señor grande cuando entró él en la sala y se apresuró a saludarlo. Usted es la persona, dijo, que acudió a mí y me curó cuando estaba tan enferma. Y usted es la persona, contestó el señor Fernejuk, a quien visité muy de noche y no sabía yo de quién era la casa en que había estado. El caso de Esperance. Este relato fue registrado por la extraordinaria medium Madame de Esperance. Un domingo en la mañana, durante una época de convalencia, estaba tendida sobre un sofá, leyendo un libro. Sus pensamientos se apartaron de la lectura y se centraron en un asunto totalmente diferente y sintió una sensación extraña de desmayo. Entonces, las páginas del libro se hacían borrosas, raras. Todo se hizo oscuro y estaba segura dentro de mí que estaba a punto de enfermarme otra vez. Pero la debilidad desapareció casi inmediatamente. Miré el libro, parecía estar muy lejos y borroso. ¡Qué raro! Yo me había apartado del sofá, pero otra persona que sostenía el libro estaba sentada allí. ¿Quién podría ser? Estaba bien encogida, tan oscura y la silueta pálida sobre el sofá. ¿Quién era? ¿Cómo tenía la mujer acostada allí tan tranquilamente? Pensé que la reconocí como si recordara haberla conocido. Me volví hacia la ventana. Las paredes parecían acercarse, desaparecer, pero ¿hacia dónde? No podía decir. Entonces vi a un amigo y fui trasladada a una región extraña y experiencias y conversaciones largas y aparentemente simbólicas me resolvieron preguntas que previamente habían ocupado mi mente. Experimenté una sensación extraña como un estirón fuerte y en vano intenté librarme de su poder. Otra vez las paredes de la sala parecían acercarse y alejarse. Caminé en medio de lo que parecía un tipo de neblina, entonces me quedé parada con la misma sensación de irrealidad mientras observé a la mujer que todavía estaba tendida allí durmiendo o muerta con el libro en la mano. Ahora sabía que era mi silueta, que era una cárcel de la cual había escapado y que ahora regresaba al cautiverio. La sensación anterior de dolor, mareo y opresión fastidiosa se posesionaron de mí y entonces estuve de nuevo consciente de estar acostada sobre el sofá con el libro en las manos. Cuando abrí los ojos, todo a mi alrededor seguía sin cambios. Ignoro cuánto tiempo había estado ausente. Algunas personas dirían que estaba soñando, pero yo sé que no era un sueño. El caso Lofman. Durante casi dos días, el señor Lofman estaba aparentemente muerto. En aquel entonces se quedaba en Omaha y trabajaba como vendedor ambulante. Dice que estaba consciente de algo como una pelota a la nuda que escapaba de su forma física. Al exteriorizarse la pelota a la nuda, creció hasta tener la silueta de un hombre, pero de un hombre casi tres pies más alto que su forma física. Estaba de pie allí en medio del cuarto, dice el señor Lofman, y vi claramente mi cuerpo muerto tendido sobre la cama. Empecé a salir del cuarto y encontré a uno de los médicos y me sorprendió que no me dijo nada, pero puesto que no hizo ningún esfuerzo para pararme, salí a la calle donde encontré a un conocido mío, el señor Milton Bloss. Intenté saludar al señor Bloss pegándole en la espalda, pero mi brazo lo atravesó y resultó imposible. Vi que cruzó por fortuna en miniatura. Al regresar al hospital, el señor Lofman atravesó la puerta del cuarto en el cual estaba su yo físico, y vio a los doctores observando su cadáver y discutiendo el caso. Uno de los doctores intentó experimentar la aplicación de una corriente eléctrica en mis pies y aunque estaba fuera de mi cuerpo físico, en el centro del cuarto, la sentí con una agonía intensa y sabía momentáneamente que había regresado otra vez a mi cuerpo. El señor Lofman sostenía poseer una carta testimonial del señor Bloss que comprueba el hecho de que él sí había estado en Omaha a esa hora y que había caminado por la calle y se había parado a ver una rueda de la fortuna en el escaparate de una tienda. El caso Rammel. Camille Flammarion registró el caso que se presenta a continuación. Fue proporcionado al gran astrónomo francés en escrito por el sujeto Rammel el primero de noviembre de 1920. El señor Rammel fue un financiero que vivía en Ginebra y que varias veces había sido la víctima de infartos, durante los cuales ocasionalmente entró en un estupor especial, dijo el señor Rammel. Una vez durante uno de estos estupores oí hablar a todos mis parientes que estaban alrededor de mí, pero yo no era yo, es decir, no estaba dentro de mi yo físico. Yo estaba de pie a un lado de ellos erguido y dentro de un cuerpo blando que parecía ser líquido. Veía el pesar de los que se esforzaban para despertarme. Lo que quiero decir es que intentaban despertar mi cuerpo físico. Mientras me paraba allá, observando esto, tuve este pensamiento. ¿De qué sirve esta concha miserable y desgastada que ahora quieren resucitar? Pero puesto que me di cuenta del profundo pesar que experimentaban por mi condición, me posesioné de una fuerte determinación de regresar a ellos y despertar la vida en aquel cuerpo físico, y con aquel pensamiento lo hice y me puse físicamente activo otra vez. Más allá sí he visto la puerta entreabierta, pero no pude ver lo que se haya del otro lado. El caso Griggs, fechado el 26 de marzo de 1938, unas cuantas semanas antes de su muerte, la famosa Peer Griggs de Daytona Beach, Florida, me mandó este relato. Parece ser una experiencia extracorpórea bona fide. La primera ocurrió cuando tenía ocho años. Estaba muy enferma de sarampión. La recámara familiar era un cuarto largo, con mi cama en un extremo y en el otro la de mis papás y la cuna de mi pequeño hermano. Me acuerdo de cómo mi mamá me dio mi medicina y se sentó a mi lado hasta que me dormí, muy de noche. De repente estaba completamente despierta y me di cuenta que estaba muy cerca del techo. Estaba en el aire encima de la cama de mis papás, al otro lado del cuarto, y les contemplaba desde arriba. Esta escena todavía está bien grabada en mi mente. La luz tenue del quinqué, regulado para emitir poca luz. Mamá y papá en su cama. Mi hermanito enfermo en su cuna, al lado de la cama de ellos. Me acuerdo también de la admiración que sentí al poder mirarlos de esa forma. Ay, pobrecita mamá. Vence. Estás tan agotada de las tareas domésticas y el cuidado de tus dos hijos enfermos. Mi hermanito en la cuna también tenía sarampión. Recuperé mi salud poco a poco, pero cuántas veces desde aquel día he pensado en aquella experiencia. Durante años me pregunté cómo pude haber estado allá cerca del techo de aquella manera, bien despierta, viendo todo abajo de mí. Siempre he imaginado que estuve a punto de pasar a mejor vida. Nunca pude entender cómo ocurrió la experiencia. El caso de Ed Morrell. Ed Morrell, autor de 25 Man, proporciona en este libro un relato preciso de su gran número de experiencias psíquicas que incluyeron una serie de proyecciones fuera del cuerpo. El carácter extraordinario de su caso lo convierte en una aportación inapreciable al tema. Estas experiencias estén comprobadas por el gobernador del estado de Arizona, George Hunt. Además, Jack London conocía íntimamente a Ed Morrell y basó su libro de Star Rover en sus experiencias. Su caso puede ser resumido de esta forma. Encerrado en una prisión estatal, Ed Morrell fue sometido a castigos severos y terribles que pocos de los reclusos habían logrado resistir. Una forma de tortura espantosa. La pinche camisa de fuerza consiste en dos camisas de este tipo. Una abrochonada fuertemente y puesta encima de la otra para impedir cualquier movimiento o expansión. Entonces, agua es vertida encima de las camisas para que se encojan. Después de unos momentos, una sensación de hormigueo es experimentada por todo el cuerpo, la cual se activa rápidamente en la forma de la tortura más terrible que uno se pueda imaginar. Uno rara vez sobrevive este tratamiento mucho tiempo. Solamente una víctima muriendo lentamente por los estrujos de una boa puede apreciar el sufrimiento y la angustia de aquel suplicio espantoso. Morrell fue sofocado tan estrechamente en la camisa que la envoltura de lona casi se rompió. Durante media hora, su corazón latía violentamente sin cesar. Las cuerdas de su cuello parecían estar a punto de reventar. La respiración fue obligada a salir de su cuerpo. Sus ojos parecían emitir chispas de lumbre. Destellos de luz brillaban delante de ellos. Experimentó una sensación de asfixia. Y entonces, una tranquilidad extraña recorrió su cuerpo. Dejó de sentir dolor. Estaba consciente de la separación de su mente y su cuerpo. Hubo una expansión en el tiempo y en el espacio. Las paredes de la prisión parecían retirarse, desvanecerse. Y al momento siguiente se encontró fuera de los muros de la prisión, vagando por el campo. Libre, libre. En esta y en posteriores experiencias de proyección, cuando su mente parecía salir de su cuerpo y recorrer sola el espacio, Morrell atestiguó y posteriormente descubrió muchas cosas que de hecho sucedían en aquel momento. Vio un náufrago en el puerto, lo que ocurrió de verdad, pero por supuesto no tenía ninguna manera de saberlo. Vio a personas que posteriormente conoció durante su vida. Vio a la muchacha que después fue destinada a ser su esposa. Encontró al gobernador del estado y predijo el día y los mayores actos de su liberación. Parecía habitar otro mente cuerpo, totalmente separado de su envoltura física, tendida, aplastada y atormentada por el dolor sobre el piso de su celda. Estaba alejado de eso y de allí en adelante, cuando se aplicó la tortura, cosa que hicieron con frecuencia en un esfuerzo de romper su espíritu, simplemente salió de su cuerpo. No sintió ningún dolor y vivió una vida afuera de sí, en el mundo exterior. Sus carceleros estaban enfurecidos y desconcertados. Una y otra vez entraban en su celda, le echaban luz a la cara y lo veían en apariencia, profundamente dormido, con la excepción de una espuma blanca que cubría su boca. No podían detectar nada fuera de lo usual. Horas tras hora, hora tras hora, lo mantenían en la camisa hasta que habían transcurrido más de tres días. Estupefactos ordenaban cortar las cuerdas y Morrell salía rodando de su camisa para caer en el suelo. A solas, la conciencia de sus alrededores regresaba lentamente. Estaba totalmente desamparado, un revoltijo de carne moretonada y huesos. Entonces, una sensación de fuerza parecía fluir dentro de él. Se movía y un momento después gateaba débilmente a un extremo de su celda, buscando atienta su cubeta de agua. La vaciaba, gateaba de regreso hacia su viejo colchón de paja y dentro de unos minutos disfrutaba de un sueño tranquilo perfectamente normal. Estas eran solamente las primeras de muchas experiencias, puesto que después de esos, los esfuerzos para destruirlo eran demasiados numerosos y espantosos de relatar. En una ocasión, se quedó bajo constricción 126 horas continuas y siempre, después de los primeros minutos terribles, Morrell sintió que salía de su cuerpo físico, que podía contemplarlo. No sentía dolor y despertar con una sonrisa en los labios. Durante estos periodos sufría lo que Jack London denominó tan aptamente la pequeña muerte. En una ocasión estaba convencido que las camisas las estiraba alguna fuerza externa. Se hicieron definitivamente flojas hasta tal punto que Morrell podía mover sus brazos y manos libremente dentro de ellas. En otras ocasiones parecía visitar escenas distantes. El campo ondulante, iglesias, casas, las calles de San Francisco mismo. Durante horas parecía recorrer sus vías públicas. A veces veía islas vírgenes, ríos, vistazos de los trópicos y de los esclavos negros y luego regresaba en un momento a escenas más familiares y a la gente que conocía en el mundo de la realidad viviente. Muchas de las escenas que atestiguaba transcurrían en el momento en el cual las estaba viviendo. Cosa que pudo comprobar después. Desde el punto de vista psíquico lo que es interesante y sumamente probatorio de sus experiencias es que su cuerpo estaba tan herméticamente sellado. Encarcelado en una celda subterránea, sin ventana, sin poder platicar con nadie, con la excepción de sus carceleros brutales, no disponía de los medios normales para saber lo que pasaba en el mundo más allá de las paredes de su prisión. Y sin embargo, él podía ver todo lo que sucedía. No salió de su cuerpo y viajó hacia el espacio, como él creyó. ¿Cómo explicamos estas revelaciones asombrosas? Ed Morrell tardó cuatro años en obtener su liberación total, pero durante esos meses tranquilos intentó en muchas ocasiones proyectarse más allá de los muros de la prisión, pero nunca pudo. A pesar de todos sus esfuerzos, nunca logró desprenderse y ver el mundo exterior. Sus proyecciones le fueron dadas solamente en lo más profundo de su aflicción. Esto parecería indicar que el estrés emocional es a menudo un factor de suma importancia. Capítulo 5. La existencia del doble. De acuerdo con la teoría sintérgica, la experiencia perceptual surge como resultado de una interacción entre dos campos energéticos, el neuronal y el cuántico. Esta interacción da lugar a un patrón hipercomplejo que modifica la estructura básica de la matriz del espacio-tiempo. Esa modificación es nuestro mundo visual, siendo la geometría de los objetos la geometría tridimensional del patrón de interferencia resultante de la interacción de campos. De acuerdo con la misma teoría, cualquier zona del patrón puede ser enfocada para transformar su estructura energética en cualidad perceptual. El enfoque lo realiza un factor llamado de direccionalidad comandado a su vez por un profesor, por un procesador central. Existen, dentro de las innumerables posiciones que puede adoptar el factor de direccionalidad, tres principales. La primera en el cuerpo orgánico o en el origen del campo neuronal, la segunda en el campo cuántico y la tercera en la zona de interacción. El primer enfoque corresponde al mundo visible de Don Lucio, mientras que el segundo se asocia con el mundo invisible del mismo chamán. Generalmente enfocamos el factor de direccionalidad en el cuerpo orgánico, puesto que esa es la posición aceptada por nuestra cultura occidental. Ha sido tan reforzada esta posición de enfoque que la consideramos natural y única, de la misma forma que consideramos como única realidad admisible y objetiva la de nuestros preceptos visuales. El chamán, en cambio, reconoce que el factor de direccionalidad puede ser enfocado fuera del cuerpo orgánico. Por ejemplo, Doña Josefina de Oaxaca es capaz de hacer aparecer su presencia consciente en lugares alejados de su propio cuerpo. Doña Pachita lograba hacer lo mismo, igual que Don Lucio y Don Panchito. Todos estos grandes chamanes han adquirido maestría y dominio sobre el enfoque de su factor de direccionalidad, demostrando con ello que éste puede liberarse de su enclaustramiento rígido corporalizado. Según el linaje de Don Juan Matus de Sonora, la realidad aparece como emanaciones internas localizadas dentro del cuerpo. La alineación se realiza cuando un modulador llamado punto de encaje logra un contacto congruente entre ambos sistemas de emanaciones. Dependiendo de la posición del punto de encaje será la realidad activada. Las diferentes realidades posibles están colocadas en bandas de emanaciones. La localización de la presencia consciente en el interior o en el exterior del cuerpo orgánico depende del mecanismo ligado al observador, en el sentido que se logra focalizar el factor de direccionalidad extracorpóreamente cuando se posee el poder de incluir al cuerpo orgánico dentro de un nivel de observación que lo autoaluda. Cuando esto se logra se comienza a desarrollar al doble. El doble comienza una vida de interacción directa con el campo cuántico afectando los patrones y las secuencias madre contenidas en su estructura fundamental. Esta participación en la matriz del campo cuántico afecta la ordenación y secuencia de los acontecimientos haciendo participar al doble en la inexistencia de la zara. Los grandes chamanes mexicanos manejan su doble con maestría determinando eventos y modificando la secuencia de los acontecimientos. El poder de un chamán está directamente relacionado con su habilidad para hacer vivir a su doble en el ambiente energético del campo cuántico hasta lograr que este último adquiera la morfología asociada a su desarrollo como conciencia. La posibilidad de lograr lo anterior depende de la impecabilidad del chamán y de su mayor o menor acuerdo con las leyes de la naturaleza. Por ello en determinada etapa de su desarrollo el chamán debe borrar su historia personal, acabar con su ego y entregarse a la unidad. Cuando el chamán adquiere un doble y no ha logrado perder su forma condicionada fracasa o se convierte en un brujo negro capaz de asignar cambios en acontecimientos determinados por su ambición o su egoísmo. Estos intentos siempre fracasan llevando a su asignador a sufrir las consecuencias como si el campo cuántico violado retrocediera con furia a su estado natural revolcando en esa reversión al brujo intruso. El chamán verdadero no atenta en contra de la naturaleza sino que la sostiene e impulsa a través de la acción de su doble. Ejemplos de estas acciones se revisarán en el siguiente capítulo. Capítulo 6 experiencias con el doble. La experiencia más primaria en relación con el doble acontece cuando por primera vez se logra percibir y experimentar la interacción de campos desde la zona cuántica y no la neuronal puesto que la experiencia surge en la interacción del campo neuronal y el cuántico. Ya vimos que existen tres focalizaciones básicas del observador. La primera en la zona del campo neuronal, la segunda en la zona del campo cuántico y la tercera en el borde de la interacción. La perspectiva de la experiencia desde el campo neuronal es una perspectiva de focalización corporal. La perspectiva desde el campo cuántico es una perspectiva de localización extracorpórea. La localización en el borde mismo de la interacción es la identificación con la experiencia en sí misma. Si la geometría de una imagen se conceptualiza como la pared de la interacción de campos en la que se encuentra la localización de la hipercompleja y tridimensional organización de ángulos, líneas, puntos y demás detalles que constituyen la fábrica elemental del percepto, la perspectiva del campo cuántico sería la visión de esa pared o superficie desde su parte externa, mientras que la perspectiva neural ofrece el panorama de la pared de interacción vista desde adentro. Don Juan Matus habla de la existencia de una burbuja de la percepción, refiriéndose a la pared de interacciones. Esta burbuja puede ser observada desde el interior, desde el exterior y en su membrana misma. Durante la meditación autoalusiva se da el cambio de perspectiva desde la posición interna, corporal o neural de la pared o burbuja hacia la porción externa, cuántica o extracorpórea de la misma. El doble es la localización externa, el cuerpo orgánico es la localización interna. El doble actúa directamente sobre el campo cuántico, explicándose así toda la gama de acciones que una chamana nahuala como Pachita podría manifestar. Don Lucio enseña a sus discípulos el manejo del doble a través de un sistema tutorial que tiene similitudes con las grandes tradiciones de la antigüedad, en las cuales se establecía una relación maestro-discípulo personal y de una duración muy prolongada. Don Lucio dice que su espíritu está en constante contacto y comunicación con los trabajadores del tiempo que habitan el espacio y son invisibles para la vista humana. De estos trabajadores, don Lucio recibe mensajes que le permiten predecir acontecimientos y controlarlos. Cuando elabora en algún problema de algún discípulo o paciente, don Lucio afirma luchar en contra de seres que se oponen a la solución de los problemas y a recibir la ayuda de los trabajadores del tiempo. Todo indica que al hablar de las acciones de su propio espíritu, don Lucio se refiere a las conductas de su doble y a sus interacciones con los otros dobles. Entre los Oguroames de la Sierra Tarahumara y los Iloles de Chiapas, también se habla de la existencia de varios espíritus localizados en una misma persona, haciendo referencia indirecta a la existencia del doble desde un punto de vista sintérgico. Esta consideración de varios espíritus se contempla asociada a la existencia de los orbitales de la conciencia. Estas son zonas de interacción congruente entre campos neuronales y cuántico homólogos y reflejan una organización discreta del espacio-tiempo. Un ser humano puede interactuar con uno o varios orbitales recibiendo la información contenida en ellos. Lo que denominamos mente es un orbital. Desde este punto de vista, cada ser humano tiene acceso a varias mentes. Estas mentes y orbitales no son posición de nadie, sino heredad de la especie y están a disposición de quien pueda alcanzar el estado interno adecuado como para beneficiarse con su existencia. Quizás una de las chamanas mexicanas vivientes que más ha logrado desarrollar su doble sea Doña María de Mérida. Antes de describir las hazañas en el manejo del doble de Doña María, es pertinente recordar que existen diferentes niveles sintérgicos de cualquier patrón. Cuando la sintergia de una organización informacional excede la capacidad decodificadora del cerebro, el patrón y organización informacional aparece como invisible para el sujeto de la experiencia. En cambio, un patrón que posea un nivel sintérgico menor al del propio cerebro aparece como objeto visible para el sujeto de la experiencia. Puesto que el campo neuronal modifica la sintergia del campo cuántico, al interactuar con él, el cerebro humano podría ser capaz de hacer que una organización energética espacial adquiera un campo anterior cuando se pone en contacto con su protector Cuauhtémoc, demostrando que las consideraciones anteriores no son meras intelectualizaciones idealistas.